que es lo que es lo que es lo que es mi gente activo vamos allá ya estamos aquí estamos en triple a el debut en triple a como les dije le voy a subir dos episodios en doble a dos episodios en triple a y aquí están los dos episodios más que le voy a subir este episodio el número 3 y luego el siguiente número 4 y que vengo con el debut en triple a dos partiditos mi gente espero que te guste pero que le des un fuerte like te suscribas y vamos allá mi gente gracias por el apoyo por aquí anda mi hijo empecé a grabar y justo llegó él pero nada le damos para adelante como ya aquí viene nuestro primer turno en triple a mi gente espera hijo vale nuestro primer turno quiere que le saque el peluche aquí en el vídeo como se llama este hijo a este calamardo dice en el de los huevos vamos allá mi gente una bola ya hijo estoy grabando vale damos un segundo sí ya estoy grabando vale hijo bueno aquí el compañero se robó la base vamos allá mi gente en su fuerte like y recuerden le voy a venir con dos capítulos de en triple a y ya nos vamos para la grande liga mi gente vamos allá gracias por el apoyo y línea de frente vamos allá pica pica no casi llegan nuestros primeros y en triple a mi gente vayas gamer está caliente caliente señores en vez de decirle que no lo han visto pero miren este hombre en doble a era un matador dando doble vamos a ver aquí cómo nos va en triple a pero en doble a matábamos dando doble mi gente éramos uno súper matador va a decirnos la suelta el muñequito aquí está calamardo dice mi hijo que se llama vamos allá recuerden darle like al súper videazo de vayas gamer en road to the show pronto lo veremos ya cuando esté duro duro en el ranking si son en diamond dinas de ahí y segundo de la entrada mi gente vamos de 2-0 aquí en nuestro debut en triple a vamos allá gracias por el apoyo ese directo que estuvo anoche potente bueno aquí de madrugada pero bueno no fue bien vamos a ver si esta madrugada hacemos otro directo y llegamos a 600 quien sabe ahí viene y miren estoy practicando con lo de la barra de tiro hoy voy a jugar con la barra con la barra y practicando aquí en road to the show con la barra de tiro para ver tengo que jugar con la barra porque hago unos tiros muy malos aquí viene nuestro tercer turno al bate como ya la hicito vamos pica 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 no vamos de 3-0 mi gente vamos de 3-0 por dios pero qué es esto calamardo danos suelta calamardo y si calamardo vamos allá hijo por fa no agabulla vamos allá línea y viene de frente vamos allá tiramos a primera y retirado por la vía 6-3 aquí está el campo corto valles gaima vamos allá octava entrada ya la novena vamos perdiendo 3-0 vamos perdiendo 3-0 vamos a ver estamos ahí la mano en la cintura línea que viene de frente buena para 2 vamos allá y si no sé en primera guau es un aval el seco redor 5 por 0 nos están ganando vamos allá vamos a ver si la cogemos tiramos a primera y retirado por la vía 6-3 vamos allá vamos a ver si nos da una oportunidad más vamos a ver y parece que sí llevamos 3 turnos al bate y hemos fallado los 3 vamos a ver si podemos dar ese hit que venga vamos allá se prepara el lanzamiento primer está ahí atrás recuerden darle like suscriban semente ya pronto volveremos con los partidos se prepara Bola Dos bolas y una strike Vamos allá Se prepara el lanzamiento Foul Dos bolas y dos strike Ahí dos out No ven la entrada Se prepara El lanzamiento Vamos allá señores Esa bola va a picar Va a picar Pico la bola Primer hit señores Debutamos con un hit Vamos a ver si nos da una cinemática aquí En triple A el hit Primer hit en triple A de Bajas Gaming Vamos allá deme esa pelota Deme esa pelota Vamos allá Aquí la guarda el coach De primera base la da ahí Y nuestra pelotita en triple A mi gente Un recuerdo Para recordar mi gente Vamos allá Aquí viene el compañero Que va de 3-1 Hay dos out Dos strike Se prepara Nos fuimos a robo Llegamos quietos pero Va a ser retirado en primera mi gente Final del encuentro Primera derrota en triple A Siendo nuestro debut Nos fue de 4-1 No está mal Y bueno ya aquí venimos Al segundo encuentro Mi gente Como les dije Van a ser dos partidos Vamos a ver El equipo va a 36-49 El récord Vamos Vamos a ver Cómo nos va En nuestro segundo encuentro Aquí en las menores Te voy a traer otro episodio más Para mañana Aquí en triple A Y ya veremos Si para el miércoles No Si miércoles No para el jueves Ya traigo el debut En las mayores mi gente Recuerden darle like Suscribirse Y gracias por el apoyo Que estamos en la sucursal De triple A de Milwaukee Vamos allá mi gente Primer turno Del bate Del segundo encuentro Vamos allá Línea de FAO Vamos allá Aquí está Calamardo Mi gente Déjenme en los comentarios Si es Calamardo O no es Calamardo Yo creo que sí Calamardo tiene esa camiseta El Calamardo tiene esa camiseta Dice Mi hijo 12 strike mi gente Vamos allá Vamos allá Vamos allá 12 strike 12 strike 0 bola Hay un hombre en primera Se prepara Línea Y nuestro segundo Y nuestro segundo hit En las menores Mi gente De triple A Vamos allá Vemos la repetición Abrimos con hit mi gente Estamos potente Potente No sé por qué le tengo el bate De Houston Tengo que cambiar ese bate Vamos allá Vamos allá Estamos hombre en primera y segunda Tres bolitos Se trae Ayunado Primera entrada Vamos allá Nos fuimos a robo Que cagada Mi gente Salimos F ahí en los comentarios Nos fuimos a robo Porque él estaba en 3 y 2 Pero no iban dos Teníamos que habernos ido Sí Vamos allá Señores Hemos metido la pata Y Como no Me voy a robo Si no hubiese habido Inher owed El segundo Bueno Pero Metimos la pata Vamos allá y por la doble matanza 6-4-3 como ven ahí vuelvo y les repito estamos practicando con la barra de tiro ahí en defensa para poder practicar aquí viene nuestro segundo turno al bate pam 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 vamos allá vamos a coger el segundo bola lanzamiento línea de foul strike cantado una bola y dos strike hijo no deje caer eso por favor vamos allá una bola y dos strike se prepara línea vamos allá mi gente no vamos a ir hasta segunda nuestro primer doble aquí en triple A señores vamos a romper aquí en triple A mi gente en doble éramos los reyes los dobles aquí vamos a hacer también los reyes los dobles fíjense que les comenté antes en el primer encuentro que éramos reyes dobles mire aquí vamos allá mi gente vamos allá mi gente gracias por el apoyo vamos perdiendo una por cero flycito que la tiene ahí creo en la segunda base y la captura para el primer doble de la entrada hay hombre en segunda y en tercera vamos allá gracias por el apoyo mi gente recuerden darle like suscribirse al canal y se poncha el compañero wow tremendo ponche del compañero mi gente se lo llevaron por la vía del ponche William 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 Michal Michal te lo hago así como ya nos vamos con todo y señores nos cogieron ahí el flycito del compañero aquí viene nuestro ey 3x2 mi gente nuestro tercer turno al bate recuerden darle like suscribirse vamos allá toma a calamar vamos allá vamos allá la captura al center el fear allí mi gente para el segundo doble de la entrada 3x2 gana el equipo de la sucursal de Milwaukee aquí en triple A seguimos al número 9 se prepara el lanzamiento vamos allá línea tiramos a segundo y retirado por la vía 6-4 para acabar la entrada 2x3 séptima entrada estamos en defensa mi gente 3x2 uy le di en al pitcher me lo han lesionado al compañero ay mi madre vamos a ver que pasa ay 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 estaba mirando el mister ahí el entrenador aquí está cogiendo está hablando con el Kei-Chek está diciendo que vamos a ver tranquilo que no pasa nada vamos allá no pasa nada dice él aquí viene 2x3 el encuentro hay una un strike hombre en primera y tercera vamos allá vamos allá vamos allá le topa el topado y tira primera por la vía 4x4 4x4 3x4 aquí viene nuestro cuarto turno al bate mi gente vamos allá vale vale ahora me dice vale vamos allá ahí estamos bola el primer lanzamiento vamos allá una bola se restrae dos por tres línea que pasa de jimmy gente el hombre es tardiente y caliente y potente vamos allá vayas en acción rompiendo el hombre que va vamos a ver si subimos este jugador rápido y debutamos con él en Diamond Dynasty vamos allá mi gente vamos allá relincito que fue retirado vamos allá señores base llena mi gente vamos a ver si hacemos algo base llena que aplaudimos mi gente vamos a ver dos ajos octava entrada vamos a decir le damos un palo aquí el palo del ganso ahí primer strike no vale no si vamos allá una bola y un strike uy de fall dos strike y una bola vamos allá no ponchamos mi gente no puede ser metimos la pata pero nada recuerden darle like mi gente suscríbanse 5 por 2 5 por 2 vamos allá vamos allá que este encuentro lo tenemos que ganar vamos allá vamos allá vamos allá y por la vía 4-6-3 mi gente señores gracias por el apoyo denle like suscríbanse el último capítulo de AAA lo subiremos mañana mi gente después el jueves tendremos el debut en las mayores gracias por el apoyo dejen su fuerte like nos vemos nos vemos mañana vamos a ver si esta noche hacemos directo mi gente a partir de las 10 y media de RD gracias por el apoyo nos chequeamos bendiciones para todos y nos vemos vamos allá chao suscríbete ahora